¡Vamos! ¡Vamos! Y si subes, entonces casi cada noche crees que te voy a engañar Menos que equivoques, siéntate sin nombre, aclaremos dudas y en paz Si los amigos no me ven suficiente bien para ti ¿Qué importa o único? ¿O eres tú? ¿Solo tú? ¿Quién vas a decidir? Mírame los ojos, no mire nada Mírame los ojos, no mire la espalda Mírame los ojos, no mire las palabras Mírame los ojos, no mire nada Mírame los ojos, no mire las palabras Mírame los ojos, dime lo que ves ahí Mírame los ojos Ahí está el aplauso, el aplauso con mucho cariño Para Michelle Inanzi, cantó Argentina Mírame los ojos, no mire nada Mírame los ojos, no mire las palabras Mírame los ojos, no mírame lo que ves ahí Gracias.